Ustedes, la verdad que veníamos con Luis conversando, informándonos sobre Bragado, la ciudad, cómo están las tensiones políticas internas a un año de las elecciones y preparados como para hablar sobre la constructura política, tanto local, provincial como nacional y la presentación del libro de mi compañero y amigo Luis Gazulla. Luis, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, vas a hablar básicamente en esta reunión, aquí en este lugar donde los esperan, sobre tu libro. Sí, pero seguramente hablaremos además de los libros, como vos mencionás, de toda la actualidad política, judicial, con Ricardo hacemos siempre las mañanas y los mediodías en Radio Rivadavia con Babio Checopar y también los domingos un programa de actualidad, así que seguro que el público querrá saber qué es lo que va a pasar con el futuro de las causas judiciales, qué es lo que va a pasar con la economía, la actualidad, la política y demás, ¿no? Y sobre todo hablar de periodismo, que es lo que más interesa. Perdón, ¿eh? Perdón. No, 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 y de hablar de periodismo, que es lo que más interesa quizás. Hablando de periodismo, ¿cómo analizás la mañana, el mediodía de Babio Checopar con una postura tan enfrentada al gobierno nacional? Es un programa duro, áspero, que abraza la verdad y dice las cosas sin filtro. Es el estilo que impone Babi como conductor y que nosotros también seguimos en esa misma línea. O sea, no buscándolo correctamente político para decir que el chiquero es un chiquero. O sea, no le damos tantas vueltas. Eso se ve reflejado justamente en los datos del rating, del share, lo que es en radio, que la verdad que nos va muy bien, siendo uno de los programas más escuchados en el país y en esa franja horaria es el más escuchado o el segundo, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿El segundo o el segundo? Así que venimos muy bien por ese lado, manteniendo una línea que es al lado del oyente. Es eso. Si hablamos, decís, vamos a hablar del periodismo, está genial. Me pareciera ser desde aquí del interior que por lo menos los medios nacionales están bien diversos, de un lado o del otro lado. Pareciera que hay muy pocos, o al menos yo no lo conozco, un medio periodístico que trate de pararse en el medio, es decir, tratar de analizar con un poco más de objetividad la cuestión. No sé qué opinás. Sí, la grieta existe y bienvenido sea cuando, si hay un periodismo que trata de ocultar y de tapar un hecho de corrupción o decir que un preso es político cuando se robó la fábrica de hacer billetes, como el caso de Amadou Boudou, y ese periodismo lo tiene de columnista, para mí no es periodismo, es propaganda. Ahí, ojalá que haya una grieta así porque no quiero tener nada que ver con ese periodismo. El periodismo tiene que incomodar y molestar al poder, investigar, contar historias y después, bueno, vos mencionás, si no hay un periodismo más equilibrado, lo que pasa es que Corea del Centro, o lo que se conoce como Corea del Centro en el periodismo, terminó siendo un kirchnerismo culposo. Yo creo que el periodismo influye, pero el que está del otro lado sabe lo que quiere, ya de antemano, y se abraza a los periodistas que más o menos tiene una idea previa que tiene que ver con sus creencias anteriores a la hora de escuchar o ver un programa. Digo, hablando de periodismo, ¿no creen que se ha creado una figura que es un poco bastante perversa dentro del periodismo, que es el periodismo militante? Digo esto porque yo veo que hay periodistas que ven todo bien y periodistas que ven todo mal. No veo otra cosa, no sé. Uno en su fuero íntimo y en su actividad privada puede tener postura por un sector, por otro sector, pero en el periodismo, como dijo un viejo colega, no tenés amigos, tenés fuentes y tenés entrevistados. O sea, si vos te mantenés desde esa visión objetiva sobre un hecho de la realidad como para transmitirla a tus oyentes, a tus televidentes y demás, estás haciendo un buen papel. O sea, por supuesto que después uno cuando opina, opina desde un pensamiento, desde una formación, desde una moral que te diferencia al resto. Por eso acompaño las palabras de Luis cuando define justamente a lo que vos decías, lo que es el periodismo militante de lo que es Corea del Centro como un kirchnerismo culposo que le duele o se siente incómodo frente a la realidad que este peronismo, este kirchnerismo nos muestra hoy desde el gobierno, por ejemplo. ¿Cómo es posible que hay voces silenciadas desde una acusación de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner con un hecho que supuestamente existe de corrupción en la construcción de un gasoducto y luego se estén tirando flores para saber quién mandó en cana a quién, en vez de discutir por qué existen este tipo de hechos? ¿Qué opinión tenés de esto que reflota ahora en las últimas horas, que se reabra esta causa montonera con este ataque perverso y demás que hoy es titular de todos los medios nacionales? Hacer referencia a la decisión de la Cámara Federal de que impulse y que investigue Servini de Cubría, los hechos que ocurrieron en el 76, en el Regimiento de la Policía Federal y que es una investigación que abre periodísticamente ese ferrino reato. Me parece perfecto. Hay algunos protagonistas que todavía están vivos y que nunca dieron explicaciones ante la justicia. Hubo más de 25 personas fallecidas. Yo recuerdo hace más de 10 años atrás cuando publiqué el negocio de los derechos humanos y reato ese año saca Operación Traviata sobre el asesinato de Rucci. Era muy difícil hablar de esas cuestiones. Hoy hay un público y hay una sociedad que está expectante y que quiere discutir esos hechos. O sea, todavía sigue siendo un tema tabú, todavía sigue siendo un tema difícil de meterse, de cuestionar a la política de derechos humanos, una política de derechos humanos que le dio fueros a los Kirchner y que le permitió un desaguisado en nombre de los derechos humanos con la estafa que significó sueños compartidos con más de 200 millones de pesos faltantes, una causa judicial que todavía está abierta, decenas de personas estafadas que no tuvieron las viviendas, empleados que quedaron en la calle, y eso se hizo en nombre de los mal llamados derechos humanos. ¿Qué opinás dentro de esta sociedad tan convulsionada que nos toca vivir tan alocada? El rol del periodismo pareciera que cada vez es más pesado, cada vez tenemos más protagonismo en esto de tener la responsabilidad de informar coherentemente, correctamente, diariamente. Y te da mucha responsabilidad, ¿no? Tomar los hechos, tratar de convalidarlo con varias fuentes como para poder transmitirlo después, ¿no? Y fundamentalmente en la opinión, ¿no? Uno como periodista transmite la verdad y transmite la realidad y como ciudadano opina sobre esa verdad y sobre esa realidad. Ahí está justamente la responsabilidad que tenemos nosotros como comunicadores que tienen ustedes como comunicadores para transmitir un mensaje, ¿no? Y la indignación que te mueve, porque la cuestión emocional les pasa a todos, a todos nosotros nos pasa, como periodistas al contar un hecho de investigación judicial, como los que se especializa Luis, o de la realidad política por las tensiones que hay, cuando se pierden a lo mejor algunos referentes en la nebulosa de la rosca y pierden contacto justamente con el territorio, con el ciudadano, con lo que pasa día a día. Traer a la conciencia de estas cuestiones a nosotros nos resulta interesante y creo que cumplimos un rol de esta manera como de despertador de lo que ocurre hacia algunos temas como para que la visión se enfoque ahí y se pueda transformar la realidad para beneficio de todos. Vos sabés que el escenario es muy diferente de ustedes a nosotros en cuanto a nosotros salimos de la radio, de la tele y nos encontramos con el funcionario que acabamos de criticar. Lo encontramos en el almacén, en la panadería, en el mismo palacio municipal, etc. Bueno, a nosotros nos pasa, Luis puede dar fe de eso, que cuando hacemos alguna noticia y a quien está implicado en esa noticia en algo turbio, gris o predelictivo después recibimos mensajes, llamados, presiones de todo tipo. Pero como te dije al principio, el periodista no tiene amigos, tiene fuentes entrevistados. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo ves el escenario de cara al próximo año electivo donde los argentinos tendríamos que elegir? ¿Tenemos dos opciones nada más? ¿Vos ves nada más que esta gente que hoy está y los que están enfrente? ¿O cómo lo analizás? No sé, la verdad que hacer un análisis faltando un año y medio, no soy político, no lo sé. Me parece que por una cuestión de sentido común, el gobierno de Alberto Fernández la tiene muy difícil, difícilmente se pueda recuperar de lo que fue el olivo gay, de los distintos escándalos éticos, morales, y además de un desastre de la economía con 6% de inflación mensual, ningún gobierno puede ganar una elección. Y la oposición tiene que resolver un montón de cuestiones internas que complican y resolver justamente quiénes serán sus candidatos. ¿Cuántos candidatos tiene virtualmente la oposición a este gobierno de hoy? ¿Y político? ¿Ricardo? ¿Cuántos importes el candidato tiene hoy el Juntos? Que no estamos juntos, ¿no? Juntos y ahí agregarle la tercera opción, la tercera vía, que es los liberales libertarios, con mi ley a la cabeza, que es un escenario distinto a otras oportunidades donde hemos tenido la grieta diferenciada, como vos decías, en dos sectores. Hoy hay dos sectores bien marcados y bien diferenciados, como es el Frente de Todos y Juntos, y la irrupción de un sector liberal libertario que es más antisistema y antipolítica con la figura de mi ley, que toma mayor peso a otras oportunidades cuando hemos tenido elecciones. Yo creo que estamos entre cuatro y cinco personas que se van a disputar la mayor cantidad de votos para este 2023, y ahí se va a resolver. Algunos analistas que incluso hemos entrevistado en la radio... Mirá, yo te digo algo. Hace ocho meses antes de la elección de las PASO del 2019, nadie creía que Alberto Fernández podía ser presidente ni del club Zacachispas, con todo respeto al club Zacachispas. Y en el 2015, no me imaginaba que Macri iba a ser presidente, era Sergio Massa o Scioli. Así que la Argentina es tan cambiante que puede haber algún tapado a último momento. Sí, era justamente lo que nos dicen, por lo menos que entrevistábamos a Durán Barba o a otros consultores, que dice, no está todo dicho. Hay que ver primero cómo terminamos el 2022 como para poder hablar de un escenario electivo y político del 2023. ¿Cómo lo realizan a mi ley? Un emergente del hastío, del cansancio, de... En cierta forma toca un poco el que se vayan todos, él lo define como la casta, siendo parte ahora de la casta, él y su equipo, con consignas simples que llegan a un sector de la gente. Lo curioso fue que en las elecciones del 2021, a quien quitó más votos, fue a la base del electorado del Frente de Todos, no tanto a la base de Juntos por el Cambio, o Juntos, como le llaman acá. Algunos te lo pueden definir como un populista, ellos se identifican como populares, no está muy claro. Hay que ver cómo desarrolla su campaña en los diferentes aspectos. Hoy le escucho dos o tres propuestas, como es la de cerrar el Banco Central, y después las que fueron muy polémicas hace poco sobre el tema de la venta de órganos, y creo que otra más. Las armas. Y el tema de las armas, de la aportación de armas para todos. Lo veo que se mueve demasiado con la coyuntura, y yo en lo particular no le veo un plan de gobierno, por ese grado está flojo. Pareciera como que está esperando que lo llamen juntos, o que lo inviten, ¿no? Difícilmente ocurra. Pero él, él, por ahí, parecería como que en algún otro. Mirá, tenemos diálogo directo, tanto con Javier Milei, como con sus armadores, y están muy enfocados en su propia proyección, en su propio armado, en su propia construcción política, como para instalarse como Tercer Fuerza Nacional. En ese sentido, creo que están logrando esa instalación, más allá de las propuestas que tienen que, a mi modo de ver y opinar, son muy débiles, como por una campaña en serio, en competencia con los que van a tener enfrente. Bueno, nosotros les damos una nota cuando ustedes quieran. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.